Muchas cosas caen Que el tiempo es el po' Mira lo que haces Para no verla llorar Todo lo que dicen Nunca es verdad Mira bien sus ojos Y tendrás la realidad Dime tú Que es más hermoso Dos personas Dando amor Buscando un nuevo futuro Uno que muere pronto Lo dejan No 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 Puedes ver en esa mente Tanto frío en su amor Debe ser que no han soñado Nada más así ahora Muchas cosas caen Que el tiempo elevó Mira lo que haces Para no verla llorar Para no verla llorar Mira lo que haces 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 Mira lo que haces